Música Nosotros somos una pequeña representación de los alumnos que se han encargado de montar este Belén en el que vemos representado lo que es la adoración y el nacimiento de Jesús. Este Belén lo hemos hecho algunos alumnos de Puerto de la ESO y también han participado los de infantil y primaria Haciendo las Estrellas. Queríamos transmitir de alguna manera el agradecimiento por haber contado con nosotros para participar en este proyecto y actividad que estamos muy contentos por ellos y con el resultado que ha quedado bastante bien. El Belén es un símbolo esencial del espíritu navideño. Por esa razón en la Casa de la Cultura de Puerto del Rosario disponemos desde este día 1 de diciembre del Belén elaborado por alumnos y alumnas de cuarto de la ESO del Colegio Sagrado Corazón que con la dirección de sus profesoras han elaborado este maravilloso Belén que se puede visitar durante todo el mes de diciembre y hasta el día 6 de enero con motivo del Día de Reyes. Este Belén propio que desde el Departamento de Cultura hemos este año inaugurado además hemos adquirido una serie de piezas vinculadas a lo que es el nacimiento que son de un extraordinario valor y que además se ha construido este Belén se ha hecho pues con la ayuda de los alumnos y alumnas del Colegio Sagrado Corazón que de una forma pues extraordinaria pues han contribuido a que pueda ser una realidad este Belén y por tanto yo lo que animo es a la ciudadanía de Puerto del Rosario y también a aquellos que nos visitan a que vengan a la Casa de la Cultura. Agradecer a la Consejería del Ayuntamiento de Puerto Rosario y a la Consejería de Cultura el habernos elegido para poder colaborar y participar en este proyecto. ¡Gracias! ¡Gracias!